Con la finalidad de garantizar la calidad de las aguas tratadas que se descargan desde la planta de tratamiento de aguas residuales para que éstas puedan ser rehusadas con toda seguridad para los distintos usos permitidos, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Saneamiento de La Paz, invirtió 3.4 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo el sistema de desinfección que se usa en su salida. El director general Mario Galvez explicó que se llevó a cabo la sustitución de 224 lámparas de luz ultravioleta, siendo éste el método de desinfección que se utiliza en la planta. Con ello se garantiza que las aguas tratadas que se descargan desde esta planta de tratamiento puedan ser rehusadas con toda confianza, ya que este sistema de desinfección elimina todos esos agentes patógenos que pudieran representar un riesgo en algunos rehusos permitidos, comentó. Destacó que con esta acción también se garantizan los cumplimientos de la normatividad aplicable en cuanto a la descarga o rehuso de las aguas residuales tratadas, lo que ayuda a fomentar su reutilización en actividades como el riego de terracerías, parques, jardines o áreas verdes con la finalidad de evitar desperdicios de agua potable.